Yo soy Omar Santana y esto es muy importante. Hoy tenemos una entrevista con el expresidente colombiano, Iván Duque, con quien vamos a tener una entrevista exclusiva sobre temas interesantísimos de la economía naranja y sobre todo la situación venezolana. Saludos, presidente Duque. Presidente, usted tendrá una conferencia magistral que será la actividad central del foro Caribe Naranja, que se celebrará este 1 de octubre, 1 de octubre, ¿cómo y por qué se interesa usted en la economía naranja? Bueno, primero, siempre he tenido un vínculo grande con la cultura por mis propias afinidades, mis propios gustos. Y segundo, siempre he creído que la economía cultural debe ser vista por los países latinoamericanos como una oportunidad infinita. Y por eso, cuando mezclamos cultura e ideas creativas y economía creativa, nos damos cuenta que tenemos un sector que puede ser más grande que muchas de las industrias convencionales que tenemos en nuestros países. Entonces, así fue como desde a comienzos del año 2012, cuando asumí como jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del BID, me dediqué a producir investigación y a producir conocimiento asociado con mostrarle a la sociedad el peso de esta economía cultural y creativa y de cómo, teniendo en cuenta que el talento es algo que está distribuido de manera democrática en nuestras sociedades, cómo ese talento, si lo empoderamos y le damos las herramientas adecuadas, pues puede ser una fuente inagotable de capital humano. Y así surgió la economía naranja en el año 2013 como publicación que le hicimos con Felipe Huitrago, que hasta la fecha, y aún hoy, sigue siendo la publicación más descargada en la plataforma del Banco Interamericano de Salud. Desde su experiencia, ¿cómo ve el potencial de República Dominicana para exportar su creatividad y fortalecer su imagen global? ¿Qué claves considera esenciales para que un país pueda consolidarse como referente en la economía creativa? Tremendo. Yo creo que la economía naranja tiene que ser vista por República Dominicana como una de sus áreas prioritarias de crecimiento y también de fortalecer sus lazos con el mundo. Cuando describimos el libro La Economía Naranja en el año 2013, hablábamos de las siete Is. Y esas siete Is están constituidas primero por información, después por infraestructura, que también es muy importante, instituciones, industria, integración, inclusión e inspiración. Esas siete Is combinadas empiezan a dar una fortaleza tremenda y República Dominicana no solamente tiene un talento musical que es inagotable, sino que también se puede convertir en uno de los lugares más atractivos para la producción cinematográfica e inclusive también la producción audiovisual en toda nuestra región. Entonces, eso implica que si tenemos buena información, tenemos buenas instituciones y se construye buena infraestructura para que esto prospere, se genera una industria que a su vez es integradora con otros países porque hay más coproducción y hay mucha más co-comercialización, co-protección. También incluye a más sectores de la sociedad con nuevas fuentes de empleo donde tienen talento y esto, por supuesto, puede inspirar constantemente a que vengan nuevos inversionistas y se siga creciendo el sector. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, República Dominicana lo tiene todo. Tiene un interior bellísimo, tiene sol y playa, tiene buena infraestructura, tiene buen talento en materia de talento cultural, tiene además una posición geoestratégica maravillosa de estar muy cerca a distintos mercados, incluyendo el mercado de Norteamérica, tiene una cercanía con España y con Europa que es importante. Entonces, yo creo que si República Dominicana se ve a sí misma como una oportunidad naranja, donde eso se integra con el turismo convencional, con todo lo que es patrimonio cultural y herencia, tradiciones, festivales, carnavales, etc., pues acá tenemos un sector que puede llegar a ser tan importante como el turismo para el país. Presidente, en República Dominicana se está discutiendo una reforma fiscal que podría eliminar las exenciones al sector cinematográfico, una industria clave dentro de la economía naranja. Sabemos que en Colombia también existe una ley de cine que otorga incentivos importantes para el desarrollo de la industria audiovisual. Desde su experiencia impulsando la economía naranja, ¿cómo cree que afectará a un país como República Dominicana la eliminación de estos incentivos? A ver, es muy difícil desarrollar una industria cinematográfica hoy en el mundo sin incentivos. Entre otras cosas, porque los grandes competidores, todos usan incentivos. Todos. Reciben los mercados de los países más desarrollados. Tienen incentivos para estas industrias. Entonces, eliminarlos, pues uno dirá, bueno, se van a eliminar porque es que se va a aumentar sustancialmente el recaudo. Pero no necesariamente eso ocurre. En cambio, si hay incentivo, la externalidad del incentivo, que eso es lo importante en cualquier reforma fiscal, la externalidad del incentivo es que venga inversión, que se genere empleo, que se desarrolle un mercado y que pueda también generarle ingresos de manera sostenible y escalable al país. Nosotros en Colombia tenemos hoy una especie de descuento fiscal del orden del 40% para la inversión en la industria de series e inversión cinematográfica. Me lo cuestionaron mucho en su momento cuando yo lo propuse. Decían, no, pero es que eso es una gavela. Bueno, yo pregunté, ¿qué era lo que teníamos antes? Nada. Y entonces, ¿en qué se traduce eso? Que por lo menos en mi gobierno, cuando introdujimos toda esta actualización legislativa que se extendió también a las series de televisión, pasamos de cifras de inversión al año de 10, 20 o 30 millones de dólares a terminar en el año 2022 con más de 300 millones de dólares en inversión por series que se desarrollaron en Colombia. Y entonces empezamos a tener maquilladoras colombianas, producción colombiana, edición colombiana, doblaje colombiano. Entonces se empiezan a generar otros subsectores de esta economía naranja que a su vez traen inmensos beneficios en términos de calidades de empleo. Es más, traen el gran beneficio de emplear a la gente donde está su talento. Porque cuando la gente no tiene sencillamente que buscar un puesto en lo que sea para tener un ingreso, sino que se está empleando para lo que tiene talento, pues eso multiplica exponencialmente el capital humano. Yo no conozco todavía los textos de lo que se ha propuesto en República Dominicana, pero conociendo además la sensibilidad también del presidente Abinader por estas materias, pues yo pensaría que él, que además le ha dado mucho relieve a la tarea que adelanta la ministra de Cultura, yo me imagino que para Dominicana es mucho más importante tener el incentivo que no tenerlo. Y la mejor justificación no es tanto por el lado de los ingresos como por el lado de las externalidades que esto puede traer en empleo, en inversión y en encadenamiento productivo. Presidente, desde su punto de vista, ¿cuáles son las buenas prácticas o experiencias satisfactorias en políticas públicas que impulsan la economía naranja? Es que depende, porque la economía naranja no es solamente un sector. La cinematografía es una cosa. Pero también está la música, está el arte, está el teatro, están los museos, están las galerías, están también la gastronomía. O sea, hay una serie de elementos culturales que están allí y que son muy poderosos. Nosotros en Colombia le dimos cabida a la creación de una institución que se llama Cocrea, que es una institución que aporta recursos para distintas iniciativas y proyectos que se presentan para tener financiamiento y respaldo y que vienen acompañados también del concepto de lo que son las CINAS, que son los certificados de inversión audiovisual. Entonces, Cocrea apoya proyectos y también tenemos los CINAS y los resultados de esto han sido tremendos. De hecho, si usted se da cuenta, el sector que más rápido se recuperó después de la pandemia fue la economía naranja. Y donde hemos visto el mayor crecimiento de nuevos emprendimientos en el país en los últimos cuatro años es en el sector de economía naranja. Entonces, yo particularmente creo que este es un sector que como tiene tantas aristas y genera tantos encadenamientos productivos, yo creo que hay que ver las buenas prácticas, no solamente desde el lado del incentivo fiscal, esa es una, tener buena regulación y sobre todo tener muy buena motivación para que se creen estas empresas. De hecho, nosotros tuvimos en una de nuestras primeras reformas fiscales, esto fue en el año 2018, que toda empresa que se creara en los sectores de valor agregado y también en los sectores de economía naranja, no pagarían impuesto de renta los primeros cinco años, siempre y cuando se cumplieran las condiciones de un mínimo de empleo generados y un mínimo de inversión realizada. Entonces, el problema no es que exista un subsidio o un incentivo, el tema es que la externalidad, es decir, el beneficio que produce o el impacto que produce sea un impacto apabullante. Bueno, tenemos que hablar del tema venezolano. La crisis en Venezuela sigue siendo uno de los desafíos más grandes de la estabilidad geopolítica en la región, Latinoamérica y el Caribe. Durante su mandato, presidente, usted tuvo que recibir a millones de inmigrantes venezolanos. Ahora, con la situación actual, ¿cómo evalúa lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo impacta esto a la región? No, es que hay que ver una cosa, digámoslo con mucha precisión. La migración de hermanos y hermanas venezolanas se ha producido por la destrucción económica y social que ha traído dos décadas de Castro Maduro, de, iba a decir Castro Chavismo, de Chavismo Madurismo. Y si quiere también agréguen el Castro porque fue el mentor de los dos o el ídolo de los dos. Pero lo cierto es que 20 años de Chávez y Maduro han deteriorado el capital humano, el capital económico, el capital institucional y eso ha llevado a una migración de casi 7 millones de personas, de los cuales un poco más de 2 millones están en Colombia. Y nosotros tomamos una decisión de darles el Estatuto de Protección Temporal por 10 años, donde tienen todos los derechos menos los derechos políticos y pueden abrirse camino en Colombia. Eso se hizo y se hizo con convicción. Pero esto que estamos viendo, este hurto fraglante de las elecciones que pretende hacer Nicolás Maduro y toda la intimidación, puede llevar a que venga una nueva ola migratoria que va a ser muy compleja y para la cual los países no están preparados porque no tienen esa capacidad de absorción. Entonces yo creo que lo que se necesita es realmente ya llevar a la dictadura a su final. Pero eso requiere que también en la comunidad internacional nos salgamos de lo que es políticamente correcto. Ya vemos las cosas por su nombre y también se puedan hacer las intervenciones que corresponda apoyando a las fuerzas militares de Venezuela para que faciliten la defensa integral de la democracia y de la Constitución que obliga a que Edmundo González se posesione como presidente en enero del año 2025. Entonces ahí si se ve ese cambio, si se ve un reverdecer y una esperanza democrática, eso puede ayudar también a que muchas personas que se han ido regresen, pero también para contener lo que ha sido una estampida de personas carentes de derechos que han tratado de buscar refugio en otros lugares. Entonces, señor presidente, no hay una salida negociada tampoco. Es que las actas ya se vieron. Las actas ya se conocen. Es que los miles de testigos valerosos que tuvo María Corina Machado, Edmundo González y la resistencia democrática, es la que ha permitido que se conozcan más del 83% de las actas que son consultables digitalmente. Entonces, no sigamos diciéndole más al dictador que muestre las actas. No las va a mostrar. No las tiene. Es que ninguna salida negociada puede servir distinta a negociar los términos de la salida de Maduro. Y él no tiene el negocio del narcotráfico para la venta. Entonces, por eso se necesita ya que la comunidad internacional realmente esté dispuesta a actuar sin tenerle miedo a lo que es políticamente correcto, sino más bien a lo que es moralmente un deber, que es permitir la transición rápida de la dictadura a la democracia que ha sido el clamor del pueblo durante las últimas dos décadas. Muchas gracias. Esto fue muy importante. En una entrevista exclusiva con el expresidente colombiano, Iván Duque. Hasta la próxima.